La dulce vaca martelina No tiene edad para ser chuletón Y está un poquito loca, eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi cuarto Y yo no tengo donde dormir Cómo me ponen sus mugidos, eso es mucho para mí No soy de piedra vida Querida martelina, vete por favor Martelina, pórtate bien No me des un alcohol que no te va a doler Martelina, pórtate bien Como al final te tendré que comer No da la leche merengada Como la de aquella canción Me gusta abrazarme a ella y sentir todo su calor No somos Romeo y Julieta Lo nuestro es amor animal Pasión y desenfreno Como chita y tartá Eres una vaca perdida Querida martelina Vete por favor Martelina, pórtate bien No me des un alcohol que no te va a doler Martelina, pórtate bien No al final te tendré que comer A la guitarra Nani Meléndez y Pego Vales Que si baile usco la A la guitarra Nani Meléndez y Pego Vales Querida martelina, pórtate bien Quédate por favor Martelina, pórtate bien No me des un alcohol que no te va a doler Martelina, pórtate bien No al final te tendré que comer Martelina, pórtate bien No me des un alcohol que no te va a doler Martelina, pórtate bien Martelina, pórtate bien No al final te tendré que comer Tú te va a doler Martelina, pórtate bien Martelina, pórtate bien Martelina, pórtate bien